Como si el destino intentase evitar que ella vuelva a negar conocer al difunto. Le llegó la hora a Maribel Velarde. Maribel Velarde y la saca, personaje del selecto grupo de estrellas que iluminan, muy a su manera, el espectro farandulero local. La vedette que siempre estuvo, o pareció estar, al filo del peligro. ¿Puedes contarme? La vida de Maribel ha sido un solo de escándalos, tropiezos, ruidas y escondites. Sus amores, conquistas o pretendientes la envolvieron en episodios truculentos y bochornosos como el que hoy le toca volver a protagonizar. Como para seguir engordando el impresionante expediente Velarde. Jaime Enrique Rojas, Pinocho o Pinochín para sus amigos, habría sido la última pareja sentimental de Maribel Velarde. Mi gordo bello, tú siempre dándome cada día más bendiciones y sorpresas. Ella, en los últimos meses, estuvo realmente entusiasmada con esta relación. A través de su red social, no escatimaba en ventilar su buen momento sentimental. Su baby, su delfín, como ella lo llamaba, la mantenía suspendida, la tenía delirante de amor. No hay espacio para el rencor en mi ser. Gracias por hacer que las cosas sean como son. A veces solo Dios y tú sabes por qué hacen las cosas, con quién las hace y dónde las hace. Sabes que puedo soportar eso y más. Sé que es una prueba más del inmenso amor y sé que seguiré demostrándote hasta el último de mis días. Lo mucho que te re amo, mi gordo. Ahora solo me toca a mí dar el sí o ceder. Pero es difícil después de tanto daño. Pero también soy consciente que tampoco puedo decidir por ti. O sea, mi respuesta va a ser siempre la misma que la tuya. Somos uno solo, siempre. Escribió tan solo hace un día. Con él vivió un verano intenso, pero también de conflictos permanentes. Se dice que hace unas semanas ambos desataron una fuerte pelea en un local del sur. Aquel incidente los distanció, pero no lo suficiente. Pocos días después retomaron su relación. Ya más relax después de vernos y conversar, estaba intranquila. Pero el historial de Maribel Velarde referidos a temas del corazón es grande y confuso. En 1997 llegó a Risas y Salsa. Lo destacó entre las bailarinas más bellas con aspiraciones a vedette. Asumía uno que otro papelillo secundario en los sketch. Sus participaciones debían tener poco parlamento. Estos fueron los inicios de Maribel. Menuda, nada rubia y sin notables atributos. Tenía 19 años y quedó embarazada. Por ejemplo, tu mamá. Siempre he metido a mi familia en las cosas que he pasado, mis problemas, siempre los he solucionado públicamente. Solán. Padre de su hija, un ranqueado y prontuariado delincuente, conocido como Shakira. Con varios ingresos al penal del unigancho y con un rosario de crímenes en su haber. Él fue su primer amor. Maribel estaba decidida a escalar en el ambiente. Se atrevía a desnudos. Se atrevía a todo. Y siempre se las arreglaba para estar en las portadas y los escándalos de moda. Mientras se hacía famosa por sus salidas con futbolistas, como Valdir Sáenz o el caso más sonado, su relación con Juan Chiquito Flores. Si estallaban escándalos, ahí estaba Maribel Velarde. Pues también formó parte del ramillete siliconeado que desfilaba por los juzgados, por el millonario caso Cronur Galvez, el bancario de las vedettes. Maribel, cuéntanos un poco, Nadir. ¿Se aclararon los puntos? ¿Qué no pasa, señor? Al menos esta inteligencia te servirá para que ya esclarezca tu situación y también lo estás queriendo. ¿Tú lo siento, verdad, Maribel? Claro. ¿Sería un buen avance el hecho de que te has confrontado hoy día con Cronur? Años después, y con la caída de otro narcotraficante, Polanco, en nombre de Maribel Velarde volvió a rondar investigaciones policiales. Fotografías junto al procesado la delataban. Ella, por supuesto, negó conocer al sujeto. ¿Para no conociste? Para nada, me sorprendí igual que todos. ¿Te muestro la foto para saber cuándo? No, sobre todo para conocerlo, porque en realidad no lo conoces. ¿Desconoces mayormente? Desconozco totalmente. Cada año que pasaba, más misterios decoraban la vida de la Velarde. Lujos, viajes, diversión y trabajos intermitentes la caracterizaban. Poco trabajo, muchas portadas parecía ser su lema. Sus estudios de periodismo, intenciones de cambio y eventuales romances la alejaron de aquellas portadas que antes parecían fascinarla. Siempre negó estar enamorada. Hasta que, la mañana del 19 de abril de 2010, se reportó el impacto del auto conducido por Maribel Velarde contra esta bodega en La Molina. En su manifestación, reconoció haber estado bajo presión como resultado de una discusión de pareja. En este video, registrado por efectivos del serenazgo de La Molina, se vio por primera vez el rostro de Gino Tello Tiniano, un oscuro personaje investigado por narcotráfico que vivía escapando de las autoridades. A este personaje no le importó poner en riesgo su identidad y estuvo merodeando por el lugar el día del accidente. Maribel, como era de esperarse, negó tener pareja. Dos días después, el cuerpo de Gino Tello fue encontrado con un impacto de bala en la sien. Lo que sucedió en su departamento de San Miguel, la madre del supuesto narcotraficante, inició una batalla descarnada contra Maribel, quien seguía negando haber tenido una relación con el fallecido. Si vino usted a llorar al programa, ¿ah? A usted le nació un hijo, a mí me mataron un hijo. Maribel no se cansaba de negar pese a la existencia de estas fotografías que inmortalizaban los momentos de dicha junto al padre de su hijo. En viajes, noches de pasión, días de placer, en estas imágenes que comprobaban la relación entre ambos. Maribel era investigada nuevamente, pues se creía que ella estuvo con Tello poco antes de su muerte. Se dijo además que Maribel ocultaba dinero y bienes del tipo. Maribel salió bien librada de las pesquisas policiales, pero volvió a sus cuarteles de invierno para traer al mundo a un bebé. Maribel, consciente de todo lo que va a pasar después que esta entrevista se emita, van a seguir especulando y van a seguir preguntándote sobre la paternidad de tu hijo. Eso es algo que solamente lo conversó con la persona de la toma de conversar, con mi familia y mi hija. Maribel parece estar condenada a episodios turbios. Hoy, el cuerpo de Jaime Rojas fue encontrado en la casa de la vedette. Con él, habría iniciado una relación hace algunos meses. Fue más bien un reencuentro. Cada día que pasa me siento más cerca a ti. Sé que nuestro reencuentro va a ser más intenso y fuerte que antes. Somos uno solo como antes, hoy, mañana y siempre. Feliz porque te tengo a mi lado. Hoy me lo demostraste, me sentiste, me entendiste y nos quedamos dormidos como antes. Ya despertamos y vamos a pasar a la playita como siempre, a relajarnos, mi delfín. Te veo y me vuelvo a enamorar. No me canso de besar, de animarte, de comerte besos. Me enamoré de ti, de tus ojos, los mismos que veo ahora y que me dicen lo mismo que antes. Estamos conectados. Te reamo. Tú y yo somos uno solo. En estos mensajes no había nombres ni detallaba a quién iban dedicados. Maribel se cuidaba mucho de ser fotografiada o registrada en video junto a su nuevo galán. Maribel, desde esta tarde, ha tenido que responder acerca de su relación con Rojas, Pinocho o Pinochín. En la luz de sospechas la envuelve sin misericordia. Y desafortunadamente para ella, las nubes grises no dejan de hacer sombra sobre su existencia. Tristeza por el caso de Maribel, ¿no? Cuando parecía que nuevamente encontraba el amor... Realmente lamentable. A la vida, a lo que le ha pasado en la vida a Maribel Larroé. Y bueno, la justicia tendrá que hacer su trabajo. Después del corte, vamos a regresar con unos mensajes en Facebook, unas fotos exclusivas de Maribel Larroé y de Jaime Enrique Rojas Carnevaro. Y también explicarle un poco a la gente los rumores, ¿no? Porque nadie maneja muy bien la información de quién es Jaime Enrique Rojas Carnevaro. Es que todo hace indicar que Maribel tampoco habría declarado ante la Policía Nacional. Gracias.